Bueno, buenas tardes. Quería darle la bienvenida en nombre del Departamento de Computación. La actividad esta que felizmente ha programado, está dentro de la línea de las cosas que nosotros siempre hicimos y queremos hacer, que es mantener la pluralidad de puntos de vista, sobre todo lo que concierne a la computación, tanto desde el punto de vista de software, hardware, sistemas cooperativos en general, etcétera, etcétera. Dentro de eso, justamente el otro día estaba repasando un poco cosas de la historia del SD y estaba formando mi primer contacto con UNIFU en la PDP-11. Demasiado histórico. Y bueno, era la época donde digamos, las grandes discusiones eran entre los dialectos de UNIFU, Berkeley versus System 5, etcétera, etcétera. Bueno, yo les quiero hacer una muy breve presentación del Departamento de Computación. Disculpen que están en inglés, pero la razón es la siguiente. Tenemos muchísimas presentaciones en el departamento, pero digamos, la que está más aquí es esta, que le decimos porque vino gente de Google, y bueno, me di cuenta que lo que tenemos en castellano, hay que poner al guía, esta incluso ya está desactualizada porque las cosas se ponen muy rápido. Así que bueno, les voy a presentar brevemente de qué se trata, qué es lo que hacemos en el departamento, y un poco vamos a charlar de las dos maestrías que tenemos en este momento funcionando. Bueno, como ustedes saben, la Universidad de Buenos Aires es muy antigua, se fundó en 1821, la más grande de la Argentina, y aquí salieron 5 premios Nobel. En este momento, ya esto cambió inclusive, de los 260.000 estudiantes ya estamos por los 300.000, y hay más o menos 100.000 profesores en la universidad, está dividida en 13 facultades, que hay una cantidad de, bueno, centros universitarios regionales, y más una cantidad de cosas como museos, hospitales, etcétera, etcétera. En el momento que teníamos, o estábamos haciendo las estadísticas, contabilizábamos 4.600 investigadores. Bueno, dentro de todo esto... Bueno, en las facultades exactas, aquí tenemos las siguientes carreras, matemáticas, física, computación, biología, geología, química, ciencia de la atmósfera, oceanografía y paleontología. Tenemos cosas en común con otras facultades, no está faltando una, hay dos maestrías, una en Datamai, que ha sido extremadamente popular, lo hacemos conjuntamente con la Facultad de Ingeniería de la UBA, y la más reciente es la maestría en Seguridad Informática, que comenzó este año, entre exactas, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ingeniería. Me refiero sucintamente a esto, porque ha tenido muchísimos éxitos, vino mucha gente, tenemos gente que vino del extranjero, lo cual es bastante dinosoro, considerando que no tiene tradiciones la primera vez que se da, y está planteada como una maestría interdisciplinaria, en el sentido que el problema de la seguridad informática, obviamente tiene muchas aristas diferentes, no son solamente las tecnológicas, sino problemas de organizacionales y de todo tipo. Por eso consideramos que lo importante es una maestría así, y justamente me resultó bastante interesante conversar con gente, por ejemplo, de Ecuador, que yo les preguntaba, bueno, por qué habían venido. Y me decían que, bueno, habían buscado en el mundo y las dos únicas maestrías de seguridad interdisciplinarias que habían encontrado eran las de Puglio y University, en Estados Unidos, y esta que hicimos en la UBA. Así que, bueno, estamos contentos como refuerzo de esto, y además se formó un equipo interdisciplinario que está haciendo trabajo aplicado, realmente por contrato, con entes del Estado. Bueno, en nuestra facultad tenemos unos 4.700 estudiantes, 5.000 aproximadamente en este momento, es nada más que el 2% de la UBA. Se han graduado unos 700 estudiantes, hay 480 profesores y 1.000 asistentes entre jefes de trabajo práctico, si yo le doy primera. En computación, en este momento tenemos unos 600 estudiantes, estamos emitiendo unos 50 títulos de licenciado por año, hay 65 candidatos de doctorado, y hasta ahora terminaron el doctorado 32 personas. También estos números vinieron cambiando, tenemos, acá decimos 15 profesores Fulten, ya son 21. ¿Cuánto crece? Sí, bien. El departamento está dividido en áreas, fundamentalmente de programación, sistemas, ingeniería de software, métodos numéricos, teoría de la computación e inteligencia computacional. Nuestros grados han tenido una cantidad de éxitos por el mundo, esta es una lista parcial, lo último ha sido salir en campeones latinoamericanos en la competencia de asedera de este año, en Suecia, y en algunos casos han salido mejor que muchas universidades norteamericanas. También hay que destacar que la competencia de Google por el Top Coder, o sea, por el mejor programador, fue ganada en su momento por Sergio Sancho, que es un graduado de nuestro departamento. Tenemos colaboraciones internacionales con muchos lugares del mundo. Esta es una lista que también es parcial. Como pueden ver, bueno, tenemos mucha colaboración, fundamentalmente con Francia, con España, con Italia y con Brasil. Son las que más predominan. En este momento aumentó mucho con la Universidad de Londres, en la actividad de ingeniería de software, y tradicionalmente se ha trabajado mucho con el Politécnico de Milagas, la Universidad Sanitaria, y en este momento, por ejemplo, también vamos a crear un Centro Conjunto de Ingeniería de Software con Francia, que va a estar localizado acá en esta facultad. Quería mencionar muy brevemente algunos de los grupos. Este es uno de los grupos que además está creciendo en ingeniería de software. Está conducido por Sebastián Chiquetti y por Víctor Garderman. Este grupo tiene muchas conexiones con el exterior, una cantidad de subsidios también del exterior, fundamentalmente europeos, y bueno, en particular, Sebastián ha sido nombrado como uno de los mejores, el octavo mejor en el mundo en el tema de ingeniería de software. Así que, bueno, dentro de nuestros planes, más o menos inmediatos, está creado la maestría en ingeniería de software. Otro tema interesante es que gente de computación está trabajando mucho con biólogos y han creado un grupo llamado Capou, que es la sigla que está acá, y que lo que ha desarrollado es una cantidad de algoritmos para estudiar el ADN humano. Y en particular han encontrado cosas que hasta ahora no se habían encontrado justamente desarrollando nuevos algoritmos. Y en particular métodos de visualización porque es un tema extremadamente complejo. Curiosamente, esto aparte de ser un problema financiado por la UBA, también tiene el apoyo de dos empresas privadas como Biosilus y IBM Argentina. El grupo de métodos formales relacionales lo lidera Marcelo Frías y en este momento se dedica también a ingeniería de software, pero desde el punto de vista de verificación y validación del software, generación automática de casos de test y diseño de lenguajes formales. También este grupo está creciendo bastante, hay unas cuantas personas haciendo el doctorado. Otro grupo que trabaja aquí es el procesamiento de lenguaje natural, que se dedica al problema de information retrieval y extracción, y procesamiento del habla. Está liderado por José Castaño y una persona que está volviendo a Estados Unidos que es Agustín Gravano. En particular, una de las cosas que más se hace en el grupo es lo que llamamos minería de datos, tanto en el texto como en la web. Y en particular se estuvo desarrollando con el CONICET un sistema para la búsqueda y clasificación automatizada de la información científica, que por supuesto es algo que nos tapa a todos y que más o menos es imposible de manejar. O sea, lo que en este momento en el mundo se conoce como la information explosion y en la cual se están dedicando muchas universidades y muchas compañías privadas. Bueno, después hay un grupo poco recomendable, que sé que tengo yo, trabajo en criptografía, y otro grupo que trabajamos en métodos numéricos, donde estuvimos desarrollando software que se ha implementado a la vida real, por ejemplo, a la empresa SIDERCA, para el desarrollo de la ingeniería de los tubos sin costura para la industria del petróleo, y también lo aplicamos en la reconstrucción de imágenes para tomografías computadas, etc., en el área médica. Bueno, hay otro grupo, que es el de Lógica, Computabilidad y Complejidad, que está John Heinz, Verónica Becher y Santiago Figueira, se dedican a Complejidad Computacional, a Geomestría de Geolédica Efectiva, al tema de los números aleatorios y la complejidad de Juan Mogorov, y los aspectos computacionales de la Lógica. Otro grupo es el de Comptimización Combinatoria, donde también hay una cantidad de gente trabajando, acá faltan, estos son dos, nada más, y ellos trabajan fundamentalmente en la optimización de redes, incluyendo redes de transporte, de ruteo de vehículos y el tema del diseño de redes de comunicaciones. En particular, una persona de este grupo hizo una tesis conjunta con Francia y desarrollaron un método para utilizar el uso del ancho de banda por las compañías celulares, y lo están trabajando con Telefónica. El grupo de Teoría de Grafos se dedica al problema del coloreo de grafos, que tiene infinitas aplicaciones, y bueno, todas las cosas que están dictadas ahí. Hay un grupo más teórico, en Teoría de Grafos, que se dedica también a hacer nuevos algoritmos en Teoría de Grafos, y la complejidad de las clases de grafos. Bueno, hay un grupo también manejador de la inteligencia artificial, que se dedica a lógicas modales, lógicas multivalu, o sea, multivaluadas, y a la demostración automática de teoremas. Este está liderado por Ricardo Rodríguez. Y, bueno, tenemos un laboratorio de sistemas complejos, en el cual en particular se construyó un clúster, que corre Linux, por supuesto, que tiene 204 procesadores, está funcionando acá abajo, lo pueden ir a visitar. Se está aplicando mucho de esto en la ingeniería biomédica, tratamientos electroquímicos de tumores, y hay una cantidad de aplicaciones. En particular, este clúster está siendo utilizado por mucha gente de esta facultad que tiene cosas muy complejas para correr, como los modelos de predicción del tiempo, los modelos de química teórica, física nuclear, etc. Tenemos un grupo que ya ha crecido también bastante, en este momento tiene 13 personas con dedicación exclusiva, se dedica al procesamiento de imágenes y a la visión computacional. Dentro de este grupo, será incorporadora todo lo que teníamos trabajando en robótica, se hace en particular visión robótica, se trabaja mucho en lo que se llama los radales de apertura sintética, que se utilizan por Argentina, por ejemplo, para el estudio de la agricultura, de los ríos, de las sequías y todo este tipo de cosas. Se desarrolló un sistema para el reconocimiento automático de las chapas de los autos mediante cámaras de televisión, que se está aplicando en el puerto por los enemas soleros obvias. Se hizo una tesis muy interesante para el reconocimiento de personas mediante los patrones de IRIS, con la diferencia de que funciona con un equipamiento extremadamente barato con 100% de precisión. Una actividad bastante nueva a la cual se ha volvido a una cantidad de gente y están trabajando en combinación con Yahoo, es el tema de los algoritmos para la selección y alocación de mecanismos de precios para la publicidad por internet. Esto está liderado por Esteban Fuerte, y bueno, es un problema extremadamente complejo en el cual se está investigando en distintas partes del mundo. También hay un grupo que se dedica a imágenes médicas y neurociencias computacionales. En general se está aplicando técnicas de inteligencia artificial y de Machine Learning, o sea, aprendizaje mediante computadoras, a distintos problemas de resonancia magnética. Es un grupo que está trabajando desde Francia, aquí y con FLEMI. Bueno, hay un grupo también que se dedica a computar, conocidamente que hice computacional aplicada robótica. En este tema estuvimos trabajando varios años, hicimos los robots que fueron al mundial de Corea para jugar al fútbol, y todo esto en este momento se está agrupando con el grupo de visión que mencioné anteriormente, porque se lo ha, digamos, de alguna manera concentrado por varias razones de investigación. En particular se está terminando un robot que dentro de unos días lo vamos a mostrar al público, que es dedicado justamente a aplicaciones educativas. Hay otro grupo que trabaja en compresión de imágenes y wavelengths, que son técnicas justamente de, bueno, de comprimir información. Este, lo están aplicando en problemas de satélite, y también lo aplicaron en desarrollar nuevos algoritmos para la compresión de audio y video. Hay un grupo dedicado a bases de datos, en este momento está trabajando fundamentalmente sobre tecnología de documentos XML. También hay un grupo de métodos numéricos que se dedica a la simulación de sistemas físicos, especialmente de fluidos. Lo han aplicado mucho en modelos de ríos, el río, por ejemplo, para río Paraná, río Uruguay, etc. Y bueno, dentro de nuestros objetivos para el futuro, queremos aumentar el número de investigadores full time. Todavía tenemos áreas de vacancia, áreas que tendrían que desarrollarse más, por ejemplo, la parte de telecomunicaciones. Estamos tratando de aumentar el número de estudiantes, para lo cual se hace mucho trabajo de extensión en las escuelas. Y también, por supuesto, aumentar el número de candidatos de doctorado. Bueno, eso es una breve presentación del departamento. Ustedes vinieron por otra cosa, pero, digamos, lo que queríamos hacer es mostrarles, previamente, digamos, qué es lo que hacemos acá en esta facultad, y si tiene algún tipo de pregunta, y si la puedo contestar, encantado de hacerlo. Gracias. Perdón, me puse a un micrófono. Bueno, justamente, el otro día estábamos charlando de algunas incompatibilidades entre OpenOffice, y estuvimos haciendo una presentación, y entonces, mucha gente trabajaba en OpenOffice, otros trabajaban en Windows, y cuando pasábamos uno para otro se llenaba todo piñuflo, perdíamos más tiempo haciendo las cosas y corrigiendo que teniendo un sistema homogéneo, uno de los dos. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Qué se necesita para aplicar a la maestría de seguridad? O sea, ¿qué requerimientos necesita uno para...? Para la maestría de seguridad, lo que se necesita es tener un título habilitante de una universidad. O sea, una persona que no terminó su estudio universitario no puede hacer el estudio de posgrado según la recomendación de la U, que es general, ¿no? ¿Sí? O sea, la maestría es lo que viene después de una licenciatura o de una carrera de ingeniería. O sea, que con una licenciatura se podría aplicar. Sí, totalmente, sí. Inclusive si es en el extranjero. ¿Cómo? Inclusive si es del extranjero, si no es del argentino. Sí, los extranjeros han presentado todos sus diplomas. Tenemos, sobre todo los que en el extranjero tienen dos perfiles. Una cosa que se llama ingeniería computacional. Por ejemplo, en Colombia y Ecuador. Y gente de ingeniería electrónica. Gracias. Y bueno, también lo que hemos conseguido es una cantidad de ventas de empresas privadas y algunas estatales también. Bueno, muchas gracias. Gracias.